qué rollo banda bienvenidos un vídeo más el día de hoy estamos acá en las vegas seguimos en las vegas como ya les estaba comentando anteriormente y pues nada tengo la parte de atrás el mundo de m&m es la tienda de aquí en las vegas pues como ya les había dicho anteriormente pues aquí está la de m&m está la de jersey está la tienda de coca-cola y pues vamos a ver qué tal están las cosas adentro si venden m&m distintos a los que hemos visto a él es normal les voy a pasar un poco para que vean cómo son los diferentes tipos de m&m que hay y cómo está por dentro la tienda por si vienen a las vegas la visiten y si no vienen y tienen ganas de conocerlo pues bueno ahí le echan un vistazo desde la cámara yo siempre he dicho que como quiera cuando lo ves en la cámara pues te traslada un poco donde está la persona que lo grabó a mi parecer por eso de hecho hago vídeos y bueno con la lima de qué rollo ya saben limita que de rato estará regalando y vendiendo porque no y ahí está dando la vuelta sobre uno para adentro o entramos y souvenirs de primera como me encantan este tipo de juveniles 2 por 16 dólares todo más taxa nunca se les olvide no manches tenemos hasta paraguas de todo llaveritos todo mira nomás m&m de golf las bolitas de golf con la m chocolatitos chocolatotes de manera de esto no los haya visto tienen como que adentro el m&m vaya vaya interesante los tomazos hermanitos calcetos en la chingada de aquí de todo te topas esto es parte de la fila para y apagar ahí va la raza con todos sus objetos no manches está con madre de m&m cuánto cuesta cuánto tenemos aquí cinco o seis dólares este por la madre el primer dulce en el espacio el control las vegas y el m&m ah mira nada más pijama de m&m de todo cobijas y la chingada aquí es como que la parte esta parte de abajo donde compras cualquier tipo de souvenir para llevarte está estas cobijas están vasos todo 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 esta parte lo puedes utilizar para comprar algo de m&m una progerita o algo vamos a subir a la parte de arriba que yo digo donde están los chocolates vámonos para el segundo lado hay cuatro pisos aquí vaya vaya hay cuatro pisos aquí y de esos cuatro pisos por haber tenido que es lo que vayas a querer en unos tienen que los dulces en esta lado es más que nada los de todo tipo de souvenirs artículos y luego tienen lo de la venta de chocolates a 100 grandes o sea bastantes cosas vamos a ver qué tal nos va allá arriba a las almohadas de m&m aquí está esta parte que les digo de los dulces de m&m que puedes agarrar todo esto todo esto todo esto de muchos que puedes agarrar de manera no manches que es bastante fíjense la cantidad de dulces que hay de manes no manches no puedo con tanto donde todos los sabores todos los colores que puedas imaginarte aquí los tienes media libra que yo digo que media libra debe ser unos 250 gramos más o menos te cuesta 8 50 más o menos como unos 9 50 dólares pero no manches son demasiado dulces no te los acabas pues el proceso de aquí lo que viene siendo este sencillo te vas a agarrar una bolsita de estas como las que tengo en mi mano de m&m que aquí las aquí las dan aquí está la bolsita agarras esta bolsa ya con esta bolsa te va sirviendo en la parte de atrás te vas a ir sirviendo y ya con eso pues ya dependiendo del peso de lo que agarres es lo que vas a terminar pagando verdad ya te pasas de que una libra dos libras te libras media libra pues ya lo que vas a pagar 8 50 por media libra con el que 19 50 por las taxas que tienes que estar pagando pero bueno vamos a ver qué onda vamos al tercer piso en manes personalizados hay güey me cegó la luz hay que recordar que estamos en épocas de kobe kobe time irá hay platitos de m&m vaya vaya especiales hay una cabina para tomarte fotos de aquel lado vaya vaya es el camino y y y y y y hasta calcetos de manes vaya vaya nada más qué belleza 12 dólares vamos a ver está los consigues allá en el mercadito compadre a 15 pesitos del parecito en el mercado ya en el centro 5 y 15 de mayo monterrey jajaja 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 también aquí es más a más venta como que aquí es donde imprimen todo eso de la personalización más subida vamos por el cuarto piso jajaja 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 Se ven con madre. Calcetitas, pijamitas, batitas de baño. Pues los precios sí están algo elevados, pero para el que, o sea, si lo transformas a pesos, por ejemplo, estos están en 14 dólares, ponle que 14 dólares, 14.15, ponle que 16 dólares y cacho, este, unos, ¿qué te gusta? 180 pesos, 190 más o menos. Entonces ahí ya vas viendo. Ya nada más, M&M's, playeritas y todo. No, no, es que sea tan, tan caro, pero el todo es hacer esa conversión, güey. Aquí debe haber, ah, mira, en la comunidad LGTB, M&M's, y los mismos llaveritos que habíamos visto allá, esto está chido. es para el, para el refrigerador. Pues bueno, terminamos aquí el decorrido, muy chingón, la verdad. Me gustó, me gusta mucho este tipo de tiendas, de hecho, ya he visto varias en otros países, Canadá, en New York, que es otro estado de aquí de Estados Unidos, Atlanta, lo del mundo de Coca-Cola, que tiene algo muy similar, entre otros lugares. Me gusta mucho porque le dan mucho énfasis al valor que tiene los personajes, que tiene la marca como tal, y te encuentras con bastantes cosas. Es muy interesante, porque, por ejemplo, todos los chocolates que vieron abajo de los M&M's, no manches, hay muchos que yo ni siquiera sabía que existían y le chingaba. Pero bueno, vamos a darle, chingos de gracias por darse la vuelta en este video rápido, que nada más les muestro un poco para que vean cómo está. Cualquier comentario, pues ya saben, dejenlo en la caja de comentarios, siempre es importante comentar, seguirme en redes sociales, que aquí tengo, como les decía, la lima de qué rollo, que ahí estaré regalando y vendiendo igual. Este, pues nada, coméntenme cualquier cosa de perdida para saludar ahí, para platicar, hombre. Y de ahí coméntenle en la caja de comentarios de YouTube, no olviden compartirlo, darle like, y pues ahí nos vemos en otro video. Chido. Chido.